Como todos sabéis hemos conseguido la undécima Copa de Europa, la Supercopa de Europa y ahora tenemos todos también la ilusión de completarlo con el título de campeón de mundo aquí en Japón y sería la tercera vez que el Real Madrid conseguiría en un mismo año la triple corona internacional. Nuestro equipo seguro que se va a dejar el alma en esta final de mañana y lo hará por todos vosotros, por todos nuestros seguidores y por todos los madridistas que se emocionan y que sufren por nuestros colores. La undécima como todos los títulos que conseguimos a lo largo de nuestra historia la logramos en Milán juntos y unidos y esa es nuestra fortaleza. Hoy hacemos visible aquí esta unidad a través de nuestra peña nipona y de todas las que han venido de otros lugares para estar cerca de su equipo.